Por toda victoria se ha corrido el rumor, dicen que ha perdido el paraguas cerredor, que si no lo encuentran no nos sale hoy, vamos rusas todos a ayudar a cerredor. Zapa Cuchipo está por ahí busco yo, en el casco viejo dicen lo perdió, echa un vistazo en el portalón y otros te miren la casa del cordón. A la balustía es indúruguín, no nos da conjolín. No es cosa de bromas ni de distracción, es algo muy serio lo de cerredor, si tú quieres fiestas dime ahora que sí, y ponte a buscar ahora mismo el paraplín. Zapa Cuchipo está por ahí busco yo, en el casco viejo dicen lo perdió, echa un vistazo en el portalón y otro te miren la casa del cordón. A la balustía es indúruguín, no, 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 colín. Desde Sancho el Sabio, el alcalde de hoy Nunca había ocurrido esto con Celedón Menuda desgracia si hay un chaparrón Este año en La Blanca nos irá el sol Sol, 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 Tampacuchico está por ahí sus collones En el casco viejo, dicen lo perdió Echa un vistazo en el portalón Yo creo que vive en la casa del cordón Araba Agustía, el Sindúo Egui No, no, Tampocolín No lo había perdido el bueno de Célezún, lo llevaba encima igual que un troncón. Colgado del cuello de su viejo cruzón, se ha acabado el susto y la diversión. Zapacuchin cuesta, por ahí busco yo, en el casco viejo dicen lo perdión. Echa un vistazo en el portalón y otro que vive en la casa del cordón. Zapacuchin cuesta, por ahí busco yo, en el casco viejo dicen lo perdión. Echa un vistazo en el portalón y otro que vive en la casa del cordón. Zapacuchin cuesta, por ahí busco yo, en el casco viejo dicen lo perdión. Echa un vistazo en el portalón y otro que vive en la casa del cordón. Zapacuchin cuesta, por ahí busco yo, en el casco viejo dicen lo perdión. Echa un vistazo en el portalón y otro que vive en la casa del cordón. Echa un vistazo en el portalón y otro que vive en la casa del cordón.